¿Qué tal? Nuevamente con un videíto de Omar TV Jardinería y Paisajismo aquí en la región de Coquimbo y para todo el mundo y en especial para todos mis seguidores. Vamos a partir saludando a mi gran patrocinador, Defensoría Jurídica, Servicios Legales, Más 56 96 32 08 779 aquí en la región de Coquimbo. Y si eres nuevo, suscríbete a mi canal para que te puedan llegar mis videíto también y gracias por compartir mi like. Bien, vamos a hablar como habíamos posteado y también como lo habíamos informado con el cerezo de primavera. Es un árbol muy lindo que se le va a dar a los parques urbanos. Cuando empieza a florecer este árbolito lo hace en primavera. Es un espectáculo de floreación bastante bonito. Más tarde que nunca ellos soportan muchas temperaturas, hasta 20 grados bajo cero también. Y es cierto también que es muy sensible a las heladas. Miren, qué raro, soporta la menos 20 pero es sensible a las heladas. Es como medio irónico. Es que también se produce también en primavera y sus flores se pueden ver y apreciar y también le da alegría a toda la gente que va a los parques. Y ojo, que con las heladas se dañan las florcitas. Y también es muy bonito ese espectáculo que se da porque la primavera se tiñe de roja y los valles y los picos en Japón especialmente, donde ellos están muy bien conservados por las mismas temperaturas que tienen y el microclima que existe. También el rote de las flores del cerezo también es un acto de mineral, de mirarlos en silencio. Uno tiene que mirarlos en silencio. Eso se llama anami. Cuando tú vas a mirar los arbolitos en Japón en primavera se le llama anami. La primavera, eso quiere decir, la gente lo practica porque mira las flores rosas en silencio. Es como un rito, es bien bonito, ¿ya? Además es muy resistente a las sequías y aguanta muy bien las bajas temperaturas. También en el mundo hay más de 50 especies, ¿ya? Y también avisa también, cuando viene floreciendo, él va a avisar a la primavera. Y también se han descubierto árboles mayores de 60 años. Y también una forma de cuidarlos en los parques urbanos, la forma de cuidarlos es que ellos empiezan a buscar dónde están los hongos. Entonces van los guardabarques y con escaleras telescópicas empiezan a sacar todo malo para que ellos se puedan robustecer. Bien, y también otro datito muy importante del cerezo de flor es que también es raro que la agricultura florezca. Eso es imposible. Y también empiezan a madurar la florcita. Bien, yo ya me voy a comenzar a despedir y les mando un abrazo a toda la gente. No te olvides, Omar TV, jardinería y paisajismo en la región de Coquil. Chaito, que estén muy bien.